En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, perdón, izquierda no. Izquierda no. Atención, 37 frenando con izquierda 5. 37 frenando con izquierda 5. Ficha 36, 30 voy 30 voy, 50, atención, 30 no, frenando con izquierda 4 50, 30 voy, fondo Hostia, tío, eso va mal de me 36, con izquierda 6 Para, 30 no Para, izquierda 6, fondo 100, izquierda 6, fondo 100, izquierda 8, frenando Para, derecha 3 Con izquierda 7 100, izquierda 2, redonda 37, frenando con izquierda 3 50, 30, fondo doble 100, derecha 5, para, izquierda 6, fondo 50, direta now, fondo, fondo 150, derecha 8, fondo 100, 30, para, izquierda 4 30, para, izquierda 4 30, para, izquierda 4 70, izquierda 4, derecha 3 36, 36, ¿qué le queixa? 36, con izquierda 8, fondo 36, con izquierda 8, fondo Ok, esto es el otro de la cara Vale, ahora estén aquí, ¿eh? 36, vale No, 56 I ahora, ya, 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 ya No, City, no marque eso XX, nada 30, 13, 11, 3, 15, 30, 30 3,30 3,30 3,40 3,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Perfecto F*** 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 F***